Viviremos su palabra diciendo El tiempo se me fue La vida se gastó La vida se gastó Y seguir a Dios Siempre hable Más nunca tu hijo Encuentré Dios Como era el cielo Dice en este mundo Aprender Revinieron de empecer Y todo esfuerzo En vano fue Sin su gracia en mí Sé dónde estaría Caminando Pero sin Un rumbo Sin encontrar Mi salvación Como sería ser El día El día Que sufrí Siempre Volviendo Más sin Ver Sin su gracia en mí Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Con todo el corazón Amén Pa' que Cristo Dile Buna En tu mano Y deave La Conver Y cuando el precio vio el costo de su amor, aún así por ti murió tu gloria al cielo, salvación de Dios. Sin su gracia en mí, sé dónde estaría hoy, caminando pero sin tu rumbo, sin encontrar mi sangre. Y cuando el precio vio el costo de su amor, aún así por ti murió tu gloria al cielo, salvación de Dios. Sin su gracia en mí, sé dónde estaría hoy, caminando pero sin tu rumbo, sin encontrar mi salvación. Como sería ser, el día que sufrí. Siempre corriendo, así te va, sin su gracia en mí. Amén. 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 Tu gracia sea bajando, tu Espíritu Santo sea obrando para que tú le ayudes, Señor, en las grandes necesidades que hay en la isla y las cosas que han estado aconteciendo este último tiempo. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra gran fortaleza. Así que, Padre, reclamamos sanidad para ese lugar, Padre. Señor, para mis hermanos que están perseverando, mis hermanos que están caminando y han estado colocando tu bandera muy en alto. Oramos, Señor, por los hermanos de Osorno, que tu gran Espíritu Santo sea obrando con ellos. Tú eres el gran Rey de Reyes y Señor de señores. Permite ayudar las tres o cuatro familias que hay ahí en ese lugar y que se han mantenido quedándose al lado de tu palabra. Y amando tu palabra, si alguno de ellos, Señor, entrara a un decaimiento, Señor, un espíritu de frujera, sácalo de ahí, Señor. Restáuralo, Señor, que tu gracia sea bajando, que tu Espíritu Santo sea ayudándole. A mi hermano Moreira, Señor, donde quiera que él va testificando y hablando de tu palabra, seas tú una gran bendición sobre él. Oramos por nuestros hermanos en Valdivia. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Ayuda a los hermanos de Payaco, de Romén, de Valdivia, Padre. Más esa emisora, Padre, que está saliendo tu palabra y restaura tu simiente predestinada. Guíalo y guárdalo, Señor. Te damos las gracias. También estoy contento, Padre, porque los hijos de nuestro hermano Francisco se han estado acercando tu palabra. Y eso para nosotros es una gran bendición. Señor, te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Ayúdalo en manos del anco, Padre. Que tu gracia sea guiándole, guardándole. Señor, toda diferencia, todo mal comportamiento, permite que haya sanidad, Señor, y haya un porte santo, Padre, porque sabemos que tu palabra es grande y maravillosa. Te damos las gracias a los hermanos de Pukini, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos toda la alabanza. Todo está siendo entregado tu gracia. Ayuda, Señor, a los hermanos de Victoria que se han quedado del lado de tu palabra, del lado de tu gracia, del lado de tu amor, Señor, y permítele que Dios, tú seas, Señor, levantando un hermano ahí al frente, Padre, para que ese lugar siga marchando, siga caminando en las puertas de tu palabra. Oramos por nuestro hermano Yankabil, Padre, y oramos por su esposa, que Dios tuvo un accidente, Padre, sus dos ruedas delanteras se reventaron, Padre, y chocaron contra un camión, y daban gracias porque nada les pasó, Padre. Y es tu amor y es tu misericordia, Señor. Señor, están reunidos ahí en Maquehue, en Maquehue, Padre, con mi hermano, que están todos reunidos, Señor. Oramos, Señor, que seas tú guiándole, guardándole. Señor, que tu Espíritu Santo sea orando, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Y si tú, Señor, has permitido que ya el 7 le entreguen un papel de terreno, mi hermano, Señor, seas tú, gracias, bajando, seas tu Espíritu Santo, obrando, ya que mi hermano ha dispuesto un lugar en esa zona de Maquehue, para poder abrir un templo, Señor. Y todo está en tus manos, Señor. Todo está en tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y te damos las gracias. Te amamos, Señor. Y pedimos tu oración por mi hermano de Paipote, Padre. Sea tu gracia bajando. Ayudando a nuestra hermana Frecia, ayudando a nuestra hermana Jensen, ayudando a las hermanas ahí, Padre, que se han mantenido fiel a tu palabra, se han mantenido creyendo tu palabra, y también, Señor, contigo han permanecido fiel, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Oramos por mi hermano de la Serena, que seas tu gracia bajando, guiándolos, Señor, y ayudándolos en este momento difícil que están pasando, Padre, en la cual han llegado los dos a una ansiedad, Padre, y los cuales solamente tienen una hija que los pueda verlo. pero tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, y en ti nos pararemos, Señor. Oramos, Señor, por nuestro hermano César y nuestra hermana Elizabeth, que tu gracia sea bajando, que tu Espíritu Santo le sea ayudándole, guiándole ahí en ese pueblo de Talca, Padre, y cuando ya llegan viviendo casi un mes en esa zona, tu Espíritu Santo le guíe, le guarde, y con nuestro hermano Pastor Willy Baldo Cancino, pedimos que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, que tu gracia, tu amor y misericordia le sea guiándonos. Y nosotros que estamos aquí en este lugar, los hermanos que están enfermos, y los hermanos que están resentidos, los hermanos que tienen problemas, como mi consuegro, que este día mereció enfermo, Señor, oramos en fe, Padre, que para ti no hay nada imposible. Oramos en fe, que tú todo lo sabes, Señor. Oramos en fe también esta mañana por los hermanos que están, familias que se han estado quedando, Padre. Yo esta mañana he visto a mi hermana Sonia y a mi hermana Pili, Padre, pero tenemos familias como, Señor, nuestro hermano, nuestra hermana Cintia Gutiérrez y su esposo, nuestro hermano Aníbal, su familia que están retenidos, Señor. Señor, tú eres grande, tú eres el Dios real y verdadero, tú eres el Dios que sabe todas las cosas. Oramos esta mañana, Señor, que sea tu gracia bajando, que tu Espíritu Santo sea guiándoles. Oramos por nuestra familia, nuestro hermano Ignacio, nuestra hermana Magalí, que tampoco los veo esta mañana. Tu gracia sea con ellos, Señor, y tú lo ayudes, Señor, y le des gracia para agarrarse más de tu palabra, Señor. No veo también a nuestro hermano Morales ni su esposa. Eres tú el Dios grande, eres el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras grandes necesidades. Tampoco, Señor, he visto a mi hermano, a mi hermano, a mi hermana Gloria y mi hermano, Señor. Tú eres nuestro amparo, Tú eres nuestra fortaleza, Tú eres el Dios grande, Tú eres el Dios real y verdadero, el que suple todas nuestras grandes necesidades. Estamos aquí, Señor, para darte gracias. Quizás cuánto hermano o hermana en este momento no lo alcancé a verlo, pero Tú sabes lo que están, Señor. Y oraremos por ellos para que lo hagas fuerte, Padre, y puedas Tú edificar Tu palabra a la estatura de un varón perfecto. Nuestro hermano Jonathan también que está con su esposa, que está de parto, Padre, seas Tú, gracias, bajando con Él, Tu misericordia sea ayudándole. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, eres un Dios que sabe todas las cosas. Y nosotros esta mañana estaremos continuando con Tu palabra y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea bendiciendo. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 A veces hay hermanos que converso y mandan saludos y me olvido, mi hermano. Pero esperamos que Dios nos guíe esta mañana, Dios nos dé la fuerza y ojalá sea de una gran bendición. Amén. Vamos, mi hermano, a leer Santiago 1, Santiago capítulo 1. Amén. Veo también un hermano, un hermano haitiano que vive en Quilicura, se sienta para aquí este medio, no está tan bien. Mira mi hermano, mi hermano haitiano como los conoce, por el porte. Amén. Yo miro y veo y me doy cuenta de que es fácil. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios ayude a nuestro hermano Alexis, que está atrás. Hacía tiempo no lo veíamos. Amén. 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 Así que Dios siga guiándonos y ayudándonos. Sé que todos tenemos batallas, todos tenemos problemas, cuál más, cuál menos, pero Dios va a ganar la batalla. En otras palabras, Dios la ganó. El problema es que nosotros no nos dejamos apoyar por él, porque con él todo es posible. Amén. Leemos a mi hermano Santiago 1 y Santiago, creo que era Santiago 5. Ah, sí, Santiago 5. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos míos, el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Hoy día vamos a ver paciencia, templanza, más paciencia. Santiago 5, versos 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Amén. hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Padre, te damos las gracias que cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, tu Espíritu Santo sea revelando nuestra palabra. Te lo pedimos por tu gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su amor y en su gracia Dios nos sea ayudando. Amén. hay un ojo que me llora más. Dice que el cocodrilo cuando no puede alcanzar la promesa llora. Pero esto debido a los golpes que he tenido me afecta en este tiempo ya tengo que dar cuenta que a veces muchos golpes el cuerpo no los resiste. Y yo conversaba estos días atrás con un hermano que he tenido seis golpes de microinfartos vasculares y yo pensaba que eran cinco, son seis, así que me falta uno antes de las siete porque seis es el número de hombres. A lo mejor en el séptimo me voy. ¿Cuántos quieren irse? No se pongan tristes. De todos queremos irnos. Amén. Pero llevo seis golpes bueno, uno más que llegue. ¿Cierto? Así que le damos las gracias, le damos la honra, le damos la alabanza. Yo creo que Dios ha sido muy, muy, muy benevolente pormigo con estos golpes que uno tiene solo en la gracia. Amén. Así que le damos la honra. Cualquier hermano que esté enfermo tiene que mirar que Dios es nuestro gran sanador. Cualquier hermano que está sentado me está oyendo a través del audio tiene que pensar que si está vivo es por la pura gracia del Señor. Amén. ¿Por qué está aquí usted? Por gracia. Dijo no me acuerdo el que es Timoteo nos ofreció porque esto no es de vosotros pues es don de Dios y los dones de Dios son dados gratuitamente. Amén. Dice la Biblia subiendo lo alto Dios cautiva la cautividad y Dios done a los hombres. Amén. Ah, llegó el hermano si me olvidé el nombre hermano hermano Ignacio con hermana Magali. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos. Puedo que estamos contentos y somos un pueblo agradecido porque sabemos que todas las cosas Dios nos ayuda. Amén. ayer hicimos un flete a la parcela estuvimos llevando zinc y cosas que que mi hermano Francisco Leiva y mi hermano Vergara han estado sacando zinc viejo que aquí teníamos estaba muy malo mi hermano es un zinc que yo lo compré usado en el año 92 y y ya alguna me mostrarán aquí una canal que tenemos antigua mi hermano y ya el agua pasa por todos lados. Entonces cuando desalmé el año pasado estuve haciendo este trabajo encontré toda esa tablería para allá podrida porque el agua se vía por el lado y reforcé todo y me mostraron ahora que hay que hacer lo nuevo y y nueva cuesta más cuando ya está viejo así que esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando y ayer ayer hicimos un flete con cosas que un hermano nos regaló también para la parcela y y en la carretera carabinero nos paró porque el hermano pensaba que con su carnet podía conducir camión de 6.000 kilos y el carnet apuradito no alcanza para 3.500 kilos entonces yo me llamó la atención que creen en los paroles que pongan sacadas para acá a la orilla la cosa le puso fea amén entonces vea usted que Dios siempre nos cuida llamé al hermano rubio si tenía carnet para clase 2 no es cierto mi hijo no tengo carnet llamamos otro hermano tampoco llamamos otro hermano estoy trabajando acá en Catemo me dijo el hermano Flores es de Enrique Flores no es hermano Oscar Enrique uy no hay esperanza pero cuando vimos salir al hermano Nacho de la caseta oriéndose con los documentos aquí dijimos algo sucedió amén así que el cariño le preguntó si tenía algún cariño amigo y él tenía dos o tres ha tenido arrendando en la casa de nuestra hermana Magali y por ahí se alinearon las cosas bueno Dios siempre provee si no habríamos quedado parados detenidos así que todos los hermanos que tengan clase A2 para vehículos sería bueno que me hicieran sus carneses para allá tengo el hermano segundo el hermano ese Alexis Alexis así que ya tenemos dos con carneses al día no fulero amén amén entonces que ojalá Dios nos sea ayudando Dios nos desgracia porque a veces el chileno le encanta mi hermano a veces comprar cosas o tener cosas y nunca las tiene con los papeles y entonces mi hermano Rubio que está aquí compró un vehículo no lo llevó a notaría no pagó los gastos no pagó nada y el caballero no hizo la transferencia y un día lo pillaron por ahí los carabineros con su camioncito de tres cuartos le hicieron bajar toda la mercadería y se lo quitaron y aquí está sentado y eso es porque nosotros somos desordenados no es culpa de Dios es culpa de nosotros no le podemos echar la culpa a algo que nosotros podemos hacer amén y ahí está perdioso camioncito mi hermano y esperamos y esperamos que cada hermano y cada hermana que compre algo no lo compre fraudulento ni con dos o tres personas aunque tenga que pagar pague porque eso le va a dar seguridad pero por generalmente los comerciantes les gusta hacer chamullo yo le digo chamullo porque no quieren pagar estenedoría y quieren que el cajero después el oso que lo compra vaya y pague o sea siempre el comerciante en Cristo debe ser honesto debe ser transparente amén porque el comerciante en Cristo está dándole testimonio a la gente ¿de quién? de Jesucristo y si saben que él es un canuto y es y es uno que echa muy llento ah dice ese es mentiroso amén ah amén 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 aquí mi hermano Orlando le encanta también comprar vehículos así yo creo que ahora ya está más ordenado espero que sea así amén ¿me entiende mi hermano? porque el problema no es no es mi hermano el problema en nuestro testimonio amén ojalá me entienda el problema en nuestro testimonio como usted va dejando la cola atrás ah si estos canutos son todos iguales y usted no quiere que alguien blasfeme el nombre del señor por su culpa amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén Dios que Dios tiene que ver conciencia en nosotros que nosotros no le estamos trabajándole a un hombre no le estamos trabajándole a a lo hermano al primero que le estamos trabajando es a Dios entonces entonces yo le decía a mi hermano a mi me llega mandamos a sacar la literatura me llega la literatura y yo soy no descanso si me llega esta tarde ya en la noche ya estoy pensando como comenzar a hacerlo y comienzo al otro día hasta que termino y entrego todo amén y todo el trabajo que yo hago es gratis pero yo lo hago gratis porque yo sé que el primero que estoy trabajando es al Señor amén y sé que al mandarle literatura a 30 o 40 iglesias hermanas esa literatura va a ser la vestidura para las vidas espirituales amén entonces cuando trabajamos para Dios debemos siempre dijo el profeta hacer lo mejor amén o sea no es para ni ir a chacotear cuando trabajamos para Dios no es porque vamos a jugar amén amén cuando trabajamos para Dios no vamos a conversar amén amén o que Dios no ayude Dios no dé gracia a Dios Dios me permitió a mí a los 18 para 19 años comenzar a trabajar en la iglesia metodista y trabajamos voluntario la media hora para la colación la oración el canto y a trabajar nada de conferencia nada y se trabajaba todo el día mi hermano y cuando yo trabajaba en la noche hacía lo mismo mi hermano tomaban líneas tomaban cuentas y veían las personas que estaban y estábamos viendo todo el trabajo que hacíamos porque lo estábamos haciendo para Dios y yo nunca me he considerado que los tres años que trabajé en JVH 40 que la levantamos que fue el año más difícil para mí en mi hogar en mi trabajo pero lo dediqué casi más más del 70% lo dediqué a trabajar para Dios y a veces llegaba 5, 6, 7 días sin tener nada que comer y recién a veces un hermano se daba cuenta que yo no tenía para comer pero siempre lo hicimos para Dios para Dios mi hermano como dijo su siervo profeta debemos hacer lo mejor si usted quiere ser un borracho dijo sea el mejor borracho no anda a media si usted quiere ser un pecador sea el mejor pecador pero no barche no anda a media pero si usted quiere ser un cristiano sea el mejor cristiano ¿cuánto lo creen así mi hermano? ¿cuánto le damos la honra y la gloria? recuerde nosotros tenemos un patrón y ese patrón se llama Dios Elohim y a quien le estamos sirviendo esta mañana al gran Elohim ¿por qué estamos aquí esta mañana? porque queremos más de él ¿por qué estamos aquí esta mañana? porque somos agradecidos y estamos contentos de que hasta aquí Dios nos ha cuidado amén 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 si un hermano limpia aquí él no debe hacer lo que va a quedar limpio para que usted lo vea limpio esto va a quedar limpio mi hermano ¿sabe por qué va a quedar limpio? porque primero es Dios amén amén y ustedes ven una película que se llama el arca y van a encontrar que cuando el arca la meten en los barcos abajo y le meten cosas el fuego quemó eso y su siervo profeta dijo que cuando nosotros tenemos un lugar para congregarnos debemos siempre estar mirando que ahí está el Espíritu Santo no debemos mirarlo como un local para pasear para conversar para yacotear y los hermanos que trabajan deben ser tan reverentes mi hermano amén como ustedes que están viniendo si guardáramos la postura que su siervo dice mi hermano nuestras congregaciones serían mucho mejor amén 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 por eso que yo cuando edifiqué la iglesia hice ese parámetro por fuera para que este lugar se mantuviera consagrado amén dedicado y no se pisoteara y los diáconos tienen la obligación de frenar de parar ellos son los policías de este lugar amén porque ellos saben yo sé y usted también tiene que saber que si hoy día usted hizo mal uso de este lugar me está echando a perder el próximo culto amén entonces los hermanos que trabajan mi hermano apenas terminó la tarde limpiar bien no pueden dejar sucio porque este no es no es no es mi casa este no es el pasillo este es el templo que Dios nos ha dado amén 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 que cuando estamos haciendo algo para Dios mi hermano debe ser lo mejor yo compro los sobres mi hermano y a veces los sobres me llegan de vuelta y me han llegado rotos los orillas entonces compré cintas especiales y le pongo cintas y después al centro ¿para qué lo adorno tanto mi hermano con cintas no sé cómo se llama como con Winsley la hora una cosa así ¿por qué lo adorno tanto? porque sé que el producto que va adentro no quiero que se deteriore amén amén cuando mandamos los cd mi hermano algunos me han llegado quebrados entonces ya vamos poniendo cuidado cómo poder mandarlos que no lo hagan tira entonces ya compré sobres especiales mi hermano con lámina adentro donde rebota la cosa se ablanda usted me entiende y estoy mandándole aquí está mi yerno y mi hija que le mando hacer 40 cd mi hermano para los hermanos que yo mando literatura entonces el cuidado que debemos tener mi hermano es dar lo mejor entonces mi hermano se compraron una maquinita donde se mete el cd le graba toda la cara y me hacen la cosa bonita uff hagamos ni un problema me cobran 500 pesos mi hermano algunos me cobran mil de doble cara ¿no es cierto? amén no sé los cd ¿cuántos salen cada uno? es 400 ¿ah? eso es lo que me cobran a mi entonces quiero que me entiendan y aquí cuando le le traemos un cd no le estamos cobrando 500 le estamos cobrando 400 amén y no está incluido el fred ir a comprarlo traerlo hacerlo nada nunca me ha gustado ganarme nada amén que Dios nos ayude amén es que vamos colocarle un poquito más para para incrementar la ofrenda misionera yo no tengo necesidad de la ofrenda misionera porque Dios me ha dado más que suficiente porque Dios si el ministro sabe pararse con su diezmo la ofrenda misionera va por pedazola cuando una iglesia es raquítica cuando el ministro es raquítico la iglesia no es la raquítica la iglesia no es la pobre porque toda la plenitud de Dios toda la palabra de Dios tiene que bajar por la cabeza y la cabeza de esa iglesia es el pastor y si el pastor no está bien va a vivir siempre quejándose y hermanos diemen hermanos ofrenden siempre quejándose oh Dios no ayuda Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén ¿cuántos lo creen así díganme usted si usted no diemba no me va a decir que va a andar bien por mi hermano usted se va a cocinar se va a cocinar ante Dios que el ladrón nada le luce nada le prospera la prueba la tiene usted mismo yo no necesito no necesito hablarle de diemos cada hermano tiene que tener su experiencia amén 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 si usted no siente bien más no lo haga tiene que nacer esto no tiene que nacer porque usted lo hace a un hombre lo hace a Dios y si usted no lo hace en primer lugar a Dios va a fracasar va a fallar nada va a prosperar en que vosotros me habéis robado dice Malaquía en vuestros diezmos y ofrendas miren estoy hablando una cosa que no tenía por qué hablarle amén amén a lo mejor esta mañana hay alguno que roba todavía y Dios por ese ladrón tiene misericordia cuando lo creen quizá hay alguno aquí sentado esta mañana que no cree en los diezmos yo le digo si no cree 100% no lo crea no lo haga pero yo le puedo decirle que hay un Dios que prospera pero Dios va a prosperar cuanto tú te pongas las manos Dios no te va a dar su siendo incrédulo Dios le da al creyente y Dios al creyente mi hermano o al predicador si él tiene una obra que hacer Dios no le va a dar gente raquítica porque Dios tiene un trabajo que hacer entonces si tiene una iglesia que no le da él va a tomar medio de gente que le lleve yo no sé si lo pueden creer porque Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios no tiene ni un compromiso con usted ni conmigo él tiene un compromiso con aquel que ama la palabra y cree en la palabra y adora la palabra y adora el reino amén que nos está cambiando el mensaje para esta mañana amén cuando están contentos mi hermano amén Dios quiere que si vamos a hacer algo nosotros nazca no lo haga por obligación yo llevo quizás del año 73 trabajando en la obra misionera y trabajando en literatura y hasta el día de hoy Dios me ha dado más puedo hacer más y quizás en un tiempo llegamos a dar casi a 80 ministros en el país y en el mundo hoy día tenemos a 40 y nunca les pedimos una ayuda ni nada ni tampoco aquí hago una ofrenda quiero que me entienda quiero que me entienda si me han visto una vez hacer una ofrenda para porque tengo que mandar 30 paquetes y a veces un paquete de 19 kilos me sale 150 mil el correo para enviarlo 150 mil pesos me sale un paquete mi hermano de 19 20 kilos mandarlo a Carolina mandarlo agua en bolo mandarlo quizás ahora estoy mandando a Veracruz a mi hermano Jorge Cardusa Flores y no importa el hermano de donde me pide yo le mando por caja cuando tiene necesidad y ahí le digo a mi hermano sáquenme una caja de la especial que tenemos para mandar de a dos folletos cada uno a cada ministro ahora envié una caja a Iquique que me pidieron más incluida con un disco duro de una teba son mil gigas para que sepan y grabado trescientas y tantas gigabay si lo dije bien o lo dije mal no sé amén usted me entiende amén nunca les he pedido nada y Dios cada vez que doy más Dios me da más yo necesito más Dios toca los corazones y lo obliga y les revela que den más entonces imagínense si aquí esta iglesia todos dieran hermano porque yo sé que todos nos dan hermano amén cuando hice cargo de grabación de la voz de Dios éramos cuarenta hermanos ministros en el país y le mandé una nota a ellos si los cuarenta me apoyan me ayudan no tenemos necesidad de pedir plata a grabación en la voz de Dios a Estados Unidos para hacer los embarques entonces de los cuarenta y tanto hermanos a veces alguna iglesia grande nunca me ayudaron ni con diez pesos y a veces las chicas me ayudaban en total tuve trabajando once años de corrido con grabación en la voz de Dios y el primer mes me mandó plata a Estados Unidos para sacar la literatura de aduana y yo dije no puede ser si nosotros somos los beneficiados si el alimento viene a mi vida a mi no no puede ser entonces le ve una carta a cada ministro diciéndole por qué no daban y los ministros que daban oh se levantaron al tiro algunos ministros acusándome como aquí esta mañana algunos se pueden ah de nuevo el hermano está picando del diezmo si esta batalla la ha tenido con los ministros primero para mí no es novedad tenerla aquí mi hermano quiero que me entiendan el pueblo mi hermano carece de una espontaneidad de trabajar para Dios el pueblo a veces los ministros carecemos de algo que es muy importante que Dios tiene que sacar 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 como le llamaríamos a esa palabrita para que no me malentienda o para que si algún ministro me está escuchando o alguien le lleva el sapo a un hermano para que me entienda bien tiene que sacar esa naturaleza de adentro de desconfianza tiene que aprender a confiar en el otro es como yo estos días le decía a un matrimonio aquí en la iglesia y no está para ese este matrimonio el hermano tiene que aprender a confiar en su esposa de tal manera que ese hermano si él trabaja quincenal o semanal o mensual le dé la plata palmesa a su esposa o quincenal y tiene que confiar que esa plata su esposa la va a ocupar para la comida y a veces los esposos son algunos aquí también me encuentro y me encontré con mi hermano que él ganando le daba pal día entonces cuando ese esposo le va a enseñar a su esposa a ir a supermercado a calcular lo que se gasta para el mes en azúcar en víveres y en todo lo que se necesita y se compra por mayor si lo compra en el almacén va a estar pagando un 30 un 40% más quien es el tonto el almacenero o el hermano quien es el desconfiado mi hermano se da cuenta que a veces el esposo no tiene confianza con la esposa y ha hablado aquí mucho aquí yo le he hablado esto y he dicho que yo cuando en mi tiempo no trabajaba le daba para la semana después Dios me daba para 15 días y después me daba para un mes yo le decía cuando un esposo le da la plata para el mes a su esposa son 15 días que usted vive tranquilo no lo molesta a nadie pero tiene que aprender a tener confianza y a veces en el ministerio tampoco hay confianza y a veces en la en la en la en la congregación donde hay un hermano pastor a veces la congregación tampoco tiene confianza en el pastor ay ay ya que está buena esta cosa amén amén oígale que le parece lo que estamos hablando quiere usted tener confianza en Dios y a veces no tenemos la confianza en Dios y es por eso que muchos nos diemban porque siempre miran al hombre y no miran a Dios y yo he hecho hasta el cansancio a ustedes aquí y no lo pueden ver algunos que cuando yo de niño sufrí de las piernas porque hasta los hasta los hasta los 5 años fui criado en casa de rico y de los 5 a los 11 fui criado en el campo así que sufrí el contraste del frío de la hojota de los pies partidos que tenía que levantarse a las 5 de la mañana y a veces a las 11 de la noche nos acostamos haciendo un quintal y medio diario de pan después levantarnos ir a buscar ir a buscar leña a los cerros estudiar entonces los calambres mi hermano a esa edad de los 12 13 años no me dejaban dormir mi hermano y mi abuelita me dijo usted va a salir a Santiago pero me va a ir a pagar la manda y yo le he contado a ustedes por su adhesura pero ustedes no captan entonces yo trabajaba acá en Santiago 12 años 13 años en lo poquito que tenía y partía mi hermano a la virgen del orden a llegar mi cuota amén y ahí estaba la rendijita y echaba mi ofrenda y luego recontento iba a lámeme las piernas con agua bendita y salía contento mi hermano me quedaba un ratito de plata mi hermano me iba a comprar 6 o 12 de estos burritos conejitos y se los llevaba a los muchachos recontento mi hermano me iba a lavar con agua bendita mi hermano amén llego después a la iglesia metodista y pregunté y a donde se ensega la ofrenda ahí está la casita y ahí lo inscribían a uno y anotaba cuando llegué aquí en el año 72 y bueno y a donde se ensega los diezmos no estaban diezmando aquí los flojos bueno le estoy diciendo una verdad mi hermano amén el ladrón siempre va a ser el ladrón siempre va a ser desconfiado el mentiroso siempre va a ser desconfiado necesitamos el Espíritu Santo y sabe lo que yo quería hacer con grabación a la voz de Dios que si estos 40 hermanos ministros me apoyaban y depositaban su diezmo de diezmo una parte a esta obra yo quería sacar los cinco mil folletos sacarlo acá y no depender de grabación en la voz de Dios luego me construí una sala y Dios me dio los materiales me dio ocupé una parte de mi casa que se me hundió con el peso de la literatura dediqué lo mejor y no pide ni un centavo mi hermano ni un centavo aquí está mi hermano Flores que me ayudó el asunto del banco ¿se acuerdan? a desaduanizar ¿cómo se llama? en impuestos los dos de aduana el FIC ¿cuánto foco? a eso y él tenía y me lo sacaba y yo partía con los papeles mi hermano a la intendencia partía a la aduana y ahí peleando y vamos y cuando llegara y listo vamos inmediatamente estaba al pie el cañón ahí y si no me la han llegado hoy día me quedaba en un hotel ahí en una residencial y al otro día estaba a primera hora esperando que llegara el alimento porque en aduana son muy ladrones ¡Amén! pero desgraciadamente el ministerio en Chile no captó no entendió porque tienen desconfianza del hombre y durante once más o tres años más que estuvimos nunca mi hermano le pedimos un dinero más a grabación en la voz de Dios sino que solamente una vez de hecho de aduana flete todo todo lo pagamos nosotros mire mi hermano quiero que habría como habría surgido el país mi hermano si Dios sacara esa mezquindad de los ministros yo he predicado duro de los ministros mi hermano en Argentina en Bolivia en Perú en Estados Unidos donde quiera que he ido he predicado duro porque los ministros muchos son los que frenan frenan la bendición al pueblo ¿lo cree o no lo cree? y cuando usted usted no diembra ni ofrenda usted está frenando a Dios porque Dios siempre ha querido darte Dios dijo no te dejaré ni te desampararé entonces ¿por qué tú vives apretado? es porque todavía hay un espíritu de ¿cómo dije en el tema? de mezquindad o no desconfianza amén ya hermano anímense amén ¿cuándo se está animando aunque estamos ya? anímense mi hermano amén gloria a Dios yo lo le estoy contando no le estoy contando mentira le estoy diciendo una verdad mi hermano y una verdad que me pasó en el ministerio y una verdad que pasa aquí amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén Dios tiene que sacar mi hermano sacar esa naturaleza de desconfianza Dios Dios tiene que sacar esa naturaleza en el marido de desconfianza con su esposa amén y confiar en su esposa y darle a su esposa el dinero que corresponde amén y si no sabe comprar bien o no sabe ordenarse el esposo tendrá que ser un ecónomo y decirle vieja compra esto así 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 y le va a ayudarle pero si el viejo no sabe nada mi hermano es peor que no sé no digo más y a veces el hogar vive con problemas de plata nada más que los culpables no son la esposa son los esposos amén amén porque han sido desconfiados y no le han pasado su plata semanal o quincenal o tienen desconfianza que vaya a comprar al asumen mercado solo tiene que darle si el hermano Branham dijo que la esposa su ministerio la cocina Dios va a tomar los medios para que alguien le dé pero no esté usted no ando con la vida aquí toma cinco toma tres dos toma uno hay tan ganas de tomar ese hermano hermano bajar los pantalones y dársela mi hermano porque ese mismo espíritu de desconfianza que tiene con la esposa lo tiene con Dios mi hermano y lo tiene en la iglesia el demonio es el mismo y yo esta mañana estoy aquí orando para que Dios saque su demonio ustedes esta mañana han venido aquí para que Dios saque su demonio entonces ¿cuánto esta mañana creemos que Dios está sacando demonio? amén demonios que nos atormentan demonios que nos causan frisuras amén demonios que no nos dejan dormir tranquilos amén yo nunca tuve desconfianza mi hermano a donde fue a dar esa platita ahí en la Virgen de Lourdes no me interesa no me interesa los años que estuve diemando en la iglesia metodista no me interesa pues yo lo hice a Dios mi hermano amén amén ¿cuánto le dicen amén? amén y el año 77 el hermano Peralta tenía que ir a Venezuela no tenía plata para ir el hermano Vega dio una plata y yo ah dio un sitio vendió un sitio y yo vendí una caseta mi hermano de taller que tenía para que mi hermano Peralta fuera a reuniones a a Venezuela entonces mi esposa me dijo ¿quién debe trabajar? aquí en el limpo mi hijita ¿no es cierto? y le dije y no te preocupes Dios me ha dado una casa de segundo piso grande como nunca he tenido y no tenía nada mi hermano luego 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 que fue el hermano Peralta a Venezuela yo le hice la reja en la casa con piedra busqué los hermanos busqué la plata y le hice reja mi hermano y a veces nosotros somos tan raquíticos somos tan desconfiados y no le voy a decirle más cosas porque por eso que el hermano Peralta dice que no ha encontrado uno como mi porque yo me entrego el todo por el todo cuando tomo algo no me gusta tomarlo a media y las cosas de Dios siempre Dios ha estado primero y yo me alegro porque Dios lo respalda y ahí con mi hermano Vega vendió su terreno yo vendí mi caseta era de 6x3 y mi esposa usted sabe usted no sabe el polvo que levanta desde el mar un sillón cuando el estoquillo se se quebraja y se hace polvo mi hermano es un polvo que se levanta mi hermano y sale una cantidad de mugre y yo me decía iba a ocupar el comedor para eso y mi casita era de 38 metros cuadrados y ahora vender el taller pero ahí mi esposa se aguantó aunque me retaba bueno hablemos verdad mi hermano no nos escondamos lo peor que yo encuentro es la gente hipócrita yo le pongo a pelear en su matrimonio yo creo que no hay ni un matrimonio mi hermano que tiene tarde tiene alto y bajo con la única razón que hay matrimonio que se puede enojar 5 minutos y basta y pasa pero hay algunos que se enojan un día dos días tres días se cambian de cama se van para otro lado y a esa otra clase mi hermano son otros demonios que están ahí metidos amén oh dígame amén esta mañana cuánto quieren tener estas virtudes mi hermano hemos visto la virtud fe hemos visto la segunda virtud virtud y la tercera conocimiento dice que estas cosas no pueden ser colocadas por usted Dios las va a añadir Dios las va a colocar el mismo y usted para que usted tenga fe dice tiene que nacer en el reino no puede haber una persona que tiene fe y no nacido en el reino porque tarde que temprana esa fe mental va va a fallar mi hermano va a sucumbir se va a quedar detenido se va a escandalizar se va a enojar se va a traumar amén 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 cuánto dice la vez esta mañana cuánto le damos gloria le damos honra la pregunta que tengo esta mañana es cuánto quieren salir victoriosos la única manera que podemos salir victoriosos es que nos rindamos y reconozcamos que lo que la palabra quiere hacer no está en mí no se esconda no se camufle sino que enfrente la realidad la realidad es que usted no me puede pasar a hallar a mí ¿sabe por qué no me puede pasar a hallar a mí? o sea no me puede ver a mí es porque la realidad que es su corazón no está convertido la realidad que usted no me puede perdón a mí es porque tú nunca has nacido en el reino amén 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 la realidad la realidad la realidad que tú siempre desconfías de mí es porque siempre tú desconfías de todo no hay sinceridad mi hermano mi hermano el año no lo voy a conocer lo de adentro y ahora está más flaquito hermano ¿ah? claro yo cada vez que miro el espejito se que me trajo de Rancagua ¿se acuerda? lo tengo ahí en mi escritorio me acuerdo de usted mi hermano y de los hermanos de Rancagua amén anoche me estuve bañando y me estaba colocando un pijama que me regalaron de Carolina me acordaba de los hermanos de allá amén ahora esta mañana con un terno que me regaló el hermano Lino Cedeño y estoy contento uno siempre se siente contento se siente agradecido esta camisa también me la mandó el hermano Lino allá en Ecuador y me queda bien de cuello usted dirá ¿por qué anda tanto con la camisa? es que mi cuello ya no sé por qué ha crecido mucho amén amén Dios el mismo de ayer de hoy ¿usted no se siente contento? yo anoche me sentí contento miren miren más contento estaba acostado y llega mi esposa y me lleva huevitos para la cama mi hermano veintitantos huevos me llevó de de chocolate usted usted se siente contento viejo no coma mucho viejo me comí dos nomás ¿qué le lleva a usted mi hermana a su esposo cuando está acostado? never never nothing bueno Dios lo bendiga amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces Dios tiene que sacar de de mí y de ti ese espíritu de desconfianza mi esposa me dice ¿por qué le prestas platas hermano? yo tenía aquí un tesorero que murió y él miraba al hermano y sabía que ese hermano no iba a pagar y yo llegaba le decía mire hermano pero como lo vamos a jalar ya me dijo pero yo sé que me vas a pagar pero pásenle no hable mal le dije pásenle y era verdad hermano que en la iglesia hay ladrones ahí está el hermano Núñez que lleva años trabajando en la contabilidad y el escontrol auditor me lleva todos los libros que van al ministerio de justicia o ahora también van a la municipalidad me lleva las cuentas y él sabe mi hermano que un tiempo yo me puse muy cariñoso y estaba llegando a la iglesia a la ruina y tuve que parar yo era el culpable estaba muy compasivo porque a veces la hermandad no entiende o que Dios no ayude a nosotros amén ustedes piensan esta mañana cuando estamos hablando aquí en este lugar Dios tiene que sacar mi hermano de nosotros esa desconfianza yo nunca estoy preocupado que mi hermano tesorero o mi hermano ayudante tesorero van a quedarse con plata yo no tengo ningún problema porque sé que si ellos no actúan bien van a dejar cuenta de Dios yo no tengo con yo no estoy metido en los fines y contaron bien y no 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 me tengo que meter en nada amén Dios tiene que sacar ese espíritu demoniaco que si mi esposa va a comprar al almacén con quien con quien estoy mirándola que paso contigo porque llegaste tan tarde cuando te demoraste ese demonio tiene que salir no importa que no prediquemos nada esta mañana quería predicar templanza paciencia pero vamos a dejar los tranquilos hay demonios a veces en el hogar y a donde estuviste y con quien estuviste y porque llegaste tan tarde la esposa también está con la bala pasada tiene que haber confianza cuantos lo creen con todo su corazón tú y yo tenemos que depositar primero que nada mi confianza en Dios nuestra alma está anclada en Dios nuestro corazón está anclado en Dios está anclado en el fundamento correcto el fundamento es Jesucristo y si el fundamento mi fe tu vida no está anclada en Cristo menos tu esposa va a estar anclada tú vas a vivir con un demonio de desconfianza y ese espíritu de celo mata los hogares lo destruye tienes que aprender a entrar en Dios y a confiar en Dios y que Dios haga una obra en ti si no hay no hay esa confianza somos un fracaso nuestro hogar está siendo un fracaso nuestros hijos están viendo nuestras vidas que es un fracaso que ejemplo le estamos dando a nuestros hijos que ejemplo le estás dando tú como padre tú como madre que ejemplo le estás dándole le estás causando trauma le estás causando tontera inmundicia y quiere que tu hijo sea bueno y tú como eres mi hermano no le ha enseñado valores no le ha enseñado cosas que son ideales porque no has podido ni enseñarle ni tu esposa menos le ha enseñado a tus hijos amén oh Dios nos ayude cuántos crees esta mañana que Dios saque todos esos demonios hay demonios que nos atormentan hay demonios que pueden estar sentados aquí mismo y tu esposa no está aquí que estará haciendo donde andará el bichito trabajando es porque falta esa obra tenemos que nacer en Cristo fundamentar nuestra vida en Cristo cuando nuestra vida está fundamentada en Cristo nuestro hogar lo podemos fundamentar en la palabra antes no somos un fracaso un fracaso como familia un fracaso como padre un fracaso como madre y un fracaso como creyente porque se refleja en los creyentes porque andamos sube y baja sube y baja igual que la película cantífula ¿cómo se llama hija? sube y baja tenía mi hermano tesorero que era fanático cantífula mi esposo también le gusta mucho cantífula tiene casi todas las películas se llama sube y baja a veces le sube la presión y a veces le baja la presión a veces hay días que viene un mes contento a la iglesia y falla tres meses a veces canta adora y a veces no le saca a nadie las manos de aquí porque son creyentes fluctuantes suben y bajan y cuando un creyente es fluctuante ese creyente significa que le falta el nacimiento en Cristo le falta nacer en fe o un tiempo está de buena con el hermano Padilla y otro tiempo lo odia es un creyente fluctuante es un creyente mental que un tiempo ama y otro tiempo odia un tiempo adora el perrito y otro tiempo lo patea no hay como darle gusto bendito Padre y el mira al oso y eso quiere que estamos estamos esta mañana haciendo un exógnito amén amén wow estamos contentos mi madre amén estos exámenes salen buenos y si pusiéramos aquí un un asunto aquí de pregunta y respuesta Usted tiene que responder bien Si me responde mal Ya, cero Cero ¿Cuánto oraron anoche? ¿Cuánto oraron por esta reunión? ¿Cuánto oraron por mí, mi hermano? Para que Dios saque lo carnal mío Y Dios saque y sea el Espíritu Santo ¿Lo creen o no creen? Si, usted no tenga problema Señor, queremos vos de Dios Y no de hombre Es su obligación Suya de orar Vos de Dios Y esta mañana Dios le habla Y usted sale diciendo Dios me habló Porque anoche lloré Y Dios me habló Usted Va a salir esta mañana diciendo Gracias Señor Porque tú me corregiste Dios me corregió Dios va a decir usted Gracias El hermano va a hablar con el hermano Hermano, estoy tan contento Porque Dios esta mañana Me discernió Cosas que tenía ocultas Dios me las dijo todas Ese creyente está contento Está alegre Y va a hacer decisiones firmes Sólidos Y va a decir Gracias Padre Realmente Te doy gracias Porque tú me amas Porque se va a acordar De hebreo ¿No es cierto? Al que tú corriges Al que amas Tú lo castigas Tú lo corriges Tú lo enderezas Y te doy gracias Esta mañana Porque has venido A sacar a ese espíritu De celo Tengo que reconocer Señor Que yo he sido celoso Con mi esposa Y ese espíritu de celo Me ha causado daño Y me hace también Causar daño a otras Y aún en la iglesia Soy celoso también Hay un celo carnal Saca de mí ese celo Amén Amén ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dan gloria? Le dan la honra Le dan la alabanza Amén 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 Cuando están aquí Tienen que Tener la seguridad De saber Que al hermano Que tienen adelante Por el Espíritu Santo Tienen que usted saber Que no le está mintiendo Amén Amén No por lo que dice Otro hermano No No que Dios Baje Le diga Aquí yo miro Tengo esta mañana Tres hermanos Que han estado En cárcel Yo también he estado En cárcel Muy poco Otro han estado más Seríamos cuatro Cinco Espera que tú Estuve de noche ¿Y qué es lo que hace El hermano Que está en la cárcel Mira Observa Y de todos Tiene desconfianza Yo me descuidé En la cárcel Hermano Y me sacaron Las galletas Y eso que estuve Veinticuatro horas Imagina que Hiera estado Una semana Me habían dejado Desnudo Porque en la cárcel Que se descuida Le roban Amén 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 Oh Dios no ayude Amén Amén En la cárcel Se vive un martirio Amén No se puede tener Confianza Ni de ninguno Amén Pero no venga A traer ese espíritu Aquí Amén 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 Yo pediqué Año atrás En la cárcel De Iquique Que yo prefería Estar Los que están En la cárcel Que estén afuera Y los que están Afuera Estén en la cárcel Amén Amén Porque los de afuera Los encontraban Más desconfiados Que los que estaban Adentro A veces hay más maldad En los de afuera Que los que están Adentro Porque los que están Afuera Vienen más camuflados Y los que están Adentro No se pueden camuflar Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén Es la gran verdad Amén Y entonces Dios tiene que sacar de todos ustedes, mi hermano, todo espíritu de desconfianza que tengan contra mí. Si no lo sacan, van a ser derrotados. Van a ir de fracaso en fracaso. Tienen que sacar toda desconfianza que tengan contra su esposa. Porque su vida va a ser llena de fracaso. Amén. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender. ¿Qué aprender? ¿Qué? Que sin el Espíritu Santo, yo no soy nada. Porque Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Amén. Pues necesitamos esta mañana que Dios derrame confianza. Que Dios derrame amor. Amén. Dios derrame confianza en los maridos. Amén. Dios derrame confianza en las esposas. Mi esposa tenía confianza conmigo y a mis patronas a buscarme en auto y salía con ella y a ver los dibujos y hacía, y me decía, ¿lo puede hacer? Sí, lo puedo hacerlo. Me compraban y yo, los pastores me dejaban solo con su esposa, tenían confianza conmigo. Mi esposa generalmente tenía más confianza, no importaba la persona que fuera. Y tenemos que tener confianza. Amén. Pero a ese niño y el hermano podemos tener confianza, porque algunos son muy... Recibí un hermano en mi casa y me quería violar una de las niñas. Recibí otro hermano y yo lo encontré que no me estaba diciendo la verdad, que no era lo que estaba él creyendo, pero yo no lo voy a contradecir, lo voy a estar tranquilo. Y a los días tenía que ir a pasar un presupuesto y cuando voy a verlo, yo supe que ya me había robado. Lo voy a dejar donde tengo que ir a dejarlo y vuelvo a la casa, claro, me había robado mi filiché que mi hermano Juan Carlos me había regalado por un cumpleaños. Pero no fue tanto que me había robado, hermano. Me mandó así el patacón en la cama, mi hermano. Dios siente. No sé, ¿qué es lo que estaba viviendo? Era el patacón, el miau. Oh, Dios nos ayude, nosotros. Hemos pasado por una. Un día recibo una hermanita de un ministro y después la vimos que ya las maletas pero repletas, apretaditas. Y después mi esposa fue, le llevaba la ropa a las muchachas. Apretaditas las paletas. Y así, seguimos contando cosas. Con todo, Dios tiene que hacernos borrar esta película. Y Dios tiene que borrarnos todas esas cosas negativas que a veces suceden entre nosotros mismos. Y seguir caminando adelante. Seguir llevando al hermano a la casa. Ah, mi hermano Varela tampoco nos lo veo esta mañana. Ah, está. Ah, su esposa es la que no está. Amén. Tengo que estar la abuelita aquí. Amén. Dios tiene que lo enseñar. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque Dios está aquí, mi hermano. Y estamos creyendo en un Dios real y verdadero. Ahora quizás dirá esta mañana, mmm, el mensaje que dio el hermano. No sirvió de nada. Gloria a Dios. Ore más para la próxima vez. Amén. Amén. Nos vamos porque si entro el mensaje, mi hermano, voy a estar una hora y media aquí. Y ustedes no me van a aguantar una hora y media. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuánto Dios le ha hablado esta mañana? Amén. Amén. ¿Cuánto Dios lo ha corregido esta mañana? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Denle gracias. Gracias, Padre. Alábele. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. De eterno, Dios. Bendito, Padre. Bendito, Padre. Bendito, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, 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 rey. Bendito, tu nombre, Padre. Bendito, eres. Bendito, eres, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, rey. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Padre. Gracias, gracias, gracias. gloria, 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 gloria. Oh, Dios. Oh, Dios. Gloria, gloria. Bendito, eres, mi Señor. Bendito, Padre. Aleluya. Alábele, mi hermano. Dele gracia. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, peluano, misericordia, Dios. Seamos muy agradecidos, mi hermano. Señor, Señor. Estamos muy contentos esta mañana. Porque Dios ha venido a nuestra vida. Señor, perdón, perdón, perdón. Señor, perdón. Ha venido esta mañana a hablarnos, a corregirnos, a enderezarnos. A que nuestras vidas den un buen testimonio de ti, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Amén. Te damos las gracias. Amén. Eres un Dios grande, maravilloso Dios Aleluya Te ruego aquí por los padres, Señor Por las madres Saca toda desconfianza Saca todo espíritu que lo atormenta Por los hermanos, por las hermanas también Que tienen desconfianza contra mí, Padre Señor, saca a su demonio, Señor Que pongamos a tener la confianza plena en tu palabra, Padre Porque tu palabra es viva y eficaz Y más penetrante que toda espada o filo Oh, te damos gracia Porque tu palabra disierne los pensamientos Y aún los tuétanos, Señor, lo más escondido Tu palabra ha hecho limpieza esta mañana, Padre Tu palabra ha venido para limpiarme, Padre Oh, gracia Gracias Levante sus manos y dele gracia Oh, Él ha venido a limpiarme Limpiándonos en el lavacro del agua de la palabra La palabra, la palabra limpiándonos Para dar cabida a tu Espíritu Santo Para dar cabida a tener más de tu Espíritu Santo A tener cabida que tú nos puedas añadir, Padre A nuestra vida templanza Puedas añadir, Señor, paciencia Aleluya Porque si esta virtud está en nosotros No dejará de estar ociosos Ni estériles en el conocimiento de la verdad, Padre Añada fe, Padre Añada virtud, Señor Añada conocimiento o ciencia Añada templanza Añada paciencia Añada, Padre, temor de Dios Añada amor paternal Y luego séllalo, Padre Con el Espíritu Santo de amor, Padre Aleluya Aleluya Amén, amén Estoy contento esta mañana, Padre Porque tú me has hablado, mi vida, Padre Estoy contento también, Señor, esta mañana Porque mi hermano ha orado por mí, Señor Y tu palabra ha venido y le ha hablado a ellos, Señor Estoy agradecido, Padre Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Aleluya Oh, qué contento, Señor Qué agradecido Aleluya Gloria a Dios Te amamos, te bendecimos A vuestra salva, Padre Aleluya Aleluya Cantemos, mi hermano Sientámoslo agradecido esta mañana Aleluya Mantenga sus ojos cerrados Mantenga sus ojos cerrados Adorando Agradecido por lo que Dios nos ha dado Contento con tu palabra Contento con tu consejo, Padre Contento con tu consejo, Padre Amén 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 Pues si hoy, Jesús Ya viene amado Y merecer el amor De Jesús Adónde encontraré Amor igual Amén El gran precio por mi vida ha pagado Oh, buen Señor Jesús Nadie me ha amado Subirme es el amor de Jesús Alguien, 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 alguien Compararé con Él y con justicia Aunque sumare todas las felices Me mostraré como Él y con justicia Aquel, 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 aquel Compararé con Él y con justicia Aunque sumare todas las felices Me mostraré como Él Bien como Jesús Santo y sincero Verdadero Puro y apegado Resplandor de gloria Inigualado Subirme es el amor de Jesús Él como Jesús Santo y sincero Verdadero Verdadero Puro y apegado Nuestra flor de gloria Inigualado Subirme es el amor de Jesús A quien, alguien, alguien, alguien A quien, alguien, alguien Compararé con Él y con justicia A quien, alguien, alguien, alguien A quien, alguien, alguien A quien, alguien, alguien, alguien Y con justicia Aunque sumare todas las felices Aunque sumare todas las felices Encontraré como Él ¿A quién, a quién, a quién, a quién, votaré en poder y no justicia? Aunque sumare todas las delicias, me encontraré como es. ¿A dónde encontraré amor igual, que me aprecio por mi vida a lo amado? Oh, buen Señor Jesús, nadie me ha amado, sufrirme es el amor de Jesús. ¿A dónde encontraré amor igual, que me aprecio por mi vida a lo amado? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién, votaré en poder y no justicia? Y no justicia, aunque sumare todas las delicias, me encontraré como es. ¿A quién, a 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 quién, Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Bien como Jesús, santo y sincero, verdadero, con gloria y alberado. Encontraré por él y con justicia, aunque su madre ponga la felicidad, encontraré por él. Gracias. Que ojalá tu palabra esta mañana haya hecho sanidad en muchas vidas, en muchos corazones, porque tú eres el gran sanador. Fuera de ti no hay otro sanador, porque a veces no estamos enfermos con dolores reumáticos, dolores de asma o dolores bronquiales, sino que a veces estamos enfermos del alma. A veces estamos enfermos de la mente, estamos llenos de amargura, llenos de desconfianza, y tú eres el gran sanador. Y esta mañana te damos gracias, porque me ha discernido, Padre, porque tu palabra ha venido a discernirme y a mostrarme que equivocado estoy en tu camino. Y estoy haciendo lo correcto, Padre. Ayúdame, Padre. Y ayuda aquí a los hermanos diáconos, síndicos, los hermanos encargados de los equipos, todo, Padre, para que tengan la reverencia y el respeto, no a los hermanos, no al pastor, sino al Espíritu Santo. Ayúdame a mí, Señor, ayúdame a mí, Señor, ayúdame a los hermanos de la congregación, a tener respeto, para no echar a perder el culto que viene, sino que con nuestra vida, con nuestro ser, tu palabra camine y prospere en nuestros corazones. Señor, así que te amamos, te damos gracias, lloramos por los hermanos que no vinieron este día, Padre, que seas tú con ellos, Señor, seas tú obrando, seas tú, gracias, bajando. Señor, a mi hermano de Haití, Padre, que vive acá en Quilicura, que no estuvo en la reunión, a mi hermana de Venezuela, Padre, que tampoco estuvo aquí en la reunión, Señor, a mi hermano de Haití, que está allá en Temuco, Señor, a mi hermano Rosales, que estaba con dolor en su cuerpo, Señor, y si otro hermano más está enfermo o adolorido, eres tú el gran sanador. Señor, a nuestro hermano, a nuestro hermano, que sea tú sanándole su mente, Padre, sacando toda cosa humana, carnal, a nuestro hermano, como yo digo, Señor, la joyita del 79. También tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, Señor, que seas tú sanándole todas sus heridas, Padre, todo malestar que hubiera en su cuerpo, tú eres el gran sanador, Padre. Cada hermano, cada hermana, Padre, que tuviera algo contra mí, Señor, revelate tú, Padre, revelate en tu corazón, en tu vida, Padre, que estamos aquí para arreglarnos, para aparejarnos. Ni uno es más grande, ni uno es más grande, ni uno es más chico, tú eres el grande, Padre, tú eres la trompeta, Señor, y todos los respetamos el uno al otro, Señor. Oramos por mi hermano Omar, por mi hermana Gloria, por mi hermana Elsa, Señor, que nos tuvieron esta mañana. Tu Espíritu Santo, sea guiándole y guardándole, eres un Dios rico y grande en misericordia. A mi hermano Jonathan, con su hermana, con su esposa, que está recién mejorada, seas tu gracia bajando, tu Espíritu Santo, guiándole y ayudándole, Padre. Y nosotros, cada hermano, cada hermana, Señor, que no lo recordamos a todos aquí, y no han podido por su campo de batalla, quizá mi hermano, mi hermano por su trabajo también, mi hermano Jonathan, mi hermano Verdejo, Padre, mi hermano, Señor, tengo su nombre, no lo puedo pronunciar. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Eres un Dios grande, mi hermano, que él tiene que hacer turnos, Señor, para trabajar de noche, Padre. Tu gracia se ha bajando con él, Padre. Y nosotros nos sentimos contentos y agradecidos por mi hermana, mi hermana brasileña, que tampoco la vemos esta mañana, que ella está padeciendo por los fríos, Señor, sus cuerpos, sus huesos, Señor. Seas tú guiándola y ayudándola, fortaleciéndola, Padre. Mi hermano David Bustos, que tampoco lo veo, Señor, eres tú el Dios grande, eres el Dios real y verdadero. Donde quiera que esté o se encuentre, seas tú con él, Padre. Y nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Ayuda a mi hermano Vergara, a mi hermano Leiva, los dos Leiva, Señor, que están trabajando aquí en la iglesia. Ayuda a mi hermano Juan Carlos, mi hermano Guillermo Conchera, que tampoco lo veo hasta mañana. Señor Jesús, para terminarme ese trabajo en la Casa Chalón, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres un Dios que nunca nos ha dejado. Eres un Dios real, un Dios verdadero. Por eso nos sentimos esta mañana contentos y agradecidos, Señor. Te ruego también por esta familia de Batuco, que nos los veo también, Padre. Eres tú un Dios maravilloso, eres un Dios grande, un Dios que nunca ha fallado, Padre. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, donde quiera que yo esté en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Tu gracia sea bajando. Tú que nunca nos has dejado. Tú que nunca nos has desamparado. Seas tú moviéndote en cada uno de ellos. Y principalmente, por lo que esta palabra, esta mañana salió, los que tenemos desconfianza, sácala de nuestra vida. Saca esa desconfianza. Saca esos celos. Saca esas palabrerías. Porque sabemos que estamos afuera, Señor. Pero queremos estar adentro. Queremos que si el rapto es ahora mismo, estar preparado, Señor. Si ahora mismo tú vinieras y tuvieras que transformar este cuerpo, permíteme que no haya nada escondido. No haya nada que me atormente. Porque sé que en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos serán transformados. Amén. Estos cuerpos irán a la gloria. Iremos a ese lugar, a la cena de las boas del Cordero. Mientras que aquí quedará el lloro y el crujir de viento. A una tribulación que no la ha habido ni la habrá. Señor, y luego el pueblo que se queda, Padre, tendrá tres años y medio de tribulación. Sabiendo lo que viene, sabiendo lo que son. Señor, no podrán hacer lo que ellos quieren. No podrán matarse. No podrán terminar con sus vidas. Porque será tormento y sufrimiento. Señor, pero antes de eso, tú prometiste un rapto. Tú prometiste una transformación de vida. Entonces prepáranos, Señor. Prepara todos los tabernáculos de Chile, Padre. Todos los tabernáculos en el mundo que están creyendo tu palabra. Prepáranos, Señor, porque queremos irnos contigo. Queremos tener esa fiesta contigo. Esa fiesta de mil años. Aquí en esta tierra gozoso, contento. Siendo tú nuestro gobernador. Siendo tú nuestro rey de reyes. Siendo tú nuestro sol de justicia. Oh, siendo tú el todo, Padre. Le damos las gracias. Y ahora, Señor, al retirarnos, tú te vayas con nosotros. Y apareja nuestras vidas. Apareja nuestros hogares. Lo que tú eres medio cheusto, arréglalo, Padre. Trae sanidad, Padre. Sanidad a los matrimonios. Sanidad a la familia. Te damos las gracias y te lo entregamos todo en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano. Y a su hermana. Nos vamos cantando, mi hermano. Dios no rechaza oración. Cuento para asientos y nos cantamos. Oración, es alimento. Nunca vi ocultos y respuestas o quedar en su sufrimiento. Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración. Basta solamente esperar lo que Dios pueda hacer. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. No guardar sin me mencionar. Si estás llorando, en la tierra habrá. Si estás sufriendo, no importarás. Tu alabanza que dia de strongest. tu alabanza es tu volará. Yo su abatrez tierra en tu camino, socando cadenas, sacando espinas. Alaska sus ángeles contigo a luchar. La recuesta, a la recuesta da. Ven y avanza para los que confían. Camina contigo de noche y de día levante a tus manos tu victoria y Dios comienza a cantar alaba a Dios 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 tu necesitas en mi bien cuando Dios te está hablando cuando me lleva en silencio porque es cantar alaba a Dios basta solamente esperar lo que Dios diga cuando levanta sus manos es hora de en silencio o alaba simplemente alaba si está llorando alaba si está sufriendo alaba no 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 Oración de San Pedro Nunca vi mi justa sin respuesta O que da el sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, al agua Si me despegaba Si me despegaba En la cueva Si me despegaba Si me despegaba Si me despegaba Si me despegaba En la cueva Si me despegaba Si me despegaba Dios va al frente abriendo camino Cortando cadenas Sacando esquinas Manda a sus ángeles contigo A luchar En las encuestas Nadie puede señalar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Cuando tú necesitas el rey Cuando Dios te está dando Cuando el miedo es silencio Es porque Dios te está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios diga ser Cuando levantas tus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa nada Tu alabanza y escucharás Dios para el frente, abriendo camino Cortando cadenas, sacando esquinas Manda sus ángeles contigo a luchar De las recuerdas nadie puede cenar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche en día Me levanta las manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén